Estamos de regreso y hemos invitado a dos activistas sociales, no sé si ellos estén a gusto con ese término, pero me parece. Mónica Chávez y Edgar Chico, son integrantes de la Asociación Fénix. Edgar, tú eres el presidente. Sí, yo soy la presidenta. Yo soy coordinadora. Coordinadora. Mónica, y están realizando varias actividades, pero una en particular que nos parece interesante hoy dedicarle al espacio, que es un taller, unas jornadas para la prevención de la explotación sexual infantil en Internet específicamente. Exactamente. Bienvenidos. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que realmente agradecemos este tipo de espacios para coordinar eventos con este tipo de importancia, porque precisamente el viernes tenemos este espacio de ciberseguridad, donde se van a tocar dos temas en particular, sexting y sextorsión. El sexting, nada más para definirlo brevemente, es mensajes sexuales a través... ¿Una especie de acoso? No tanto acoso, simplemente mensajes con connotación sexual, que después se convierten en sextorsión. Los clásicos mensajitos de la novia con el novio, lo que hemos visto en infinidad de escuelas, de que es que era mi novio y le mandé unas fotos sin ropa, ese tipo de... O sea, prevención. Para, sobre todo, jóvenes menores de edad que pueden muy fácilmente ser víctimas de... Totalmente. De hecho, somos el país número uno con violencia sexual, este... O sea, abuso sexual. Con abuso sexual, perdón. Sí. Y con mucha incandidad al respecto. Totalmente. ¿A quién va dirigido el taller? ¿O las jornadas? ¿Padres, más bien? ¿O menores? Principalmente... ¿Por qué es diferente el mensaje, dependiendo de quién se lo dices, no? Totalmente. Lo que estamos tratando, digo, sabemos que estamos en una época vacacional, estamos tratando de alcanzar a la mayor cantidad de padres posibles. Primero los padres. Exactamente. Que lo prevean. Exacto. Creo que sí. Pero creo que sería muy útil luego en las escuelas a los propios chicos, porque luego cuando tu papá te dice algo, no le haces mucho caso. No tienes que ser consciente del tema como joven. No, pero creo que los papás pueden aprender a identificar cuáles son los patrones de conducta o cuáles son los rasgos para poder prevenir o estar muy al pendiente de los hijos. Y, bueno, pues evitarse un disgusto, un mal sabor de boca, una eventualidad de... Ser víctimas de un delito incluso. Sí, eso es por todo. Totalmente. Nos publicamos muchas notas de chicas que salen de su casa, se escapan porque alguien por Facebook las contactó, las sedujo en el sentido literal de la palabra, pues, y van creyendo y son víctimas de redes de explotación sexual, de violencia. La verdad, ese problema es muy grave. Ese problema es muy, muy grave en nuestro país. Estamos dentro de los primeros lugares. Ayer estábamos platicando con el director de proximidad social de la Policía Federal y nos platicaba la gravedad del asunto, que es muchísimo mayor de lo que nosotros como ciudadanos nos imaginamos y que necesitamos poner atención en este tipo de cosas, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, ese contacto que tienen con las señoritas que escapan de las casas y después no regresan. Ah, sí. Definitivamente. O, 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 sí, bueno, muy grave. Se resultan secuestrados, resultan... Sí. Exactamente. ¿Quién le imparte las jornadas? Bueno, va a venir personal de la Policía Federal desde la Ciudad de México. Piden especialistas en el tema para ofrecer consultorías y responder todas las dudas que tengan los participantes. La idea es que se vayan lo más informado y con tips muy básicos. Como Fénix, ustedes contactan a los especialistas y promueven el evento aquí. Realmente, bueno, Fénix tiene muchísimas áreas. Sabemos cuál es el problema de la seguridad en nuestra ciudad. Y, bueno, esto fue una consecuencia de una iniciativa que tenemos por ahí de realizar. Lo adelantamos un poquito que se llama el Cup Challenge, que es vincular a los ciudadanos con los policías dentro de la ciudad para generar esta proximidad de ciudadano y policía y tener como una hermandad o un acercamiento, ¿no? Comparar imágenes también. Y con todas las corporaciones. Exactamente. Vamos a empezar con la policía y vamos a generarlo a través de todas las corporaciones. Y a través de ese reto que próximamente lo vamos a lanzar, surgió esto. Surgió esto. Y, bueno, nosotros apoyamos a todas las causas que necesiten y que tengan una prioridad, sobre todo de temas de seguridad. Es en el auditorio de la SICUR, la Cámara de la Industria Curtidora aquí en León, López Mateos 501. Y es este viernes ya. Sí, a las nueve de la mañana. Este viernes es completamente gratuito. Es a las nueve de la mañana. Dos horas y media aproximadamente. Sí, no, menos. Como una hora y media, más o menos. Ahorabuena. Sí. Has hablado poco, Mónica, así que ¿qué nos puedes agregar? No, pues nada más. O sea que esta va a ser una de varias jornadas que va a haber. Todavía no tenemos las fechas específicas, pero estamos pensando en hacer una mensual para, obviamente, atacar diferentes públicos. Ahorita es los padres, pero ya que entreno a la escuela, pues, o sea, los jóvenes y después ver en empresas y darle un seguimiento a este proyecto para que sí, de verdad, se genere una conciencia de prevención. Muy bien. Y son especialistas de la Policía Federal Preventiva los que vienen a dar el curso. Exacto. El tema es ciberseguridad en materia sexual. Pues muchas gracias. Cualquier otra actividad posterior, nos vemos aquí para platicar, ¿les parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. De la Asociación Fénix. Sí. Claro, con todo gusto. Edgar Chico y Mónica Chávez, yo les agradezco mucho que hayan venido. Vamos a hacer una pausa porque tenemos dos entrevistas políticas muy interesantes.